. Buenas noches. Quería extender en esta canción un recuerdo a mi querido compañero Daniel Wirtz, que junto a Luis formamos un hermoso grupo que fue Los Socios Revisión. Muchas gracias. Siéntate a ver a Lía Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire para ir. No lleves ni papeles. Hay tanta gloria allá que al final nadie tiene un sueño sin la breves de nadie. Que tu cuerpo al menos esté limpio como tú, cómo... tuumpres ni la ley . . . Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video